Bienvenidos a DUNAT, un espacio de aprendizaje y algo más. Las sustancias puras tienen una composición química fija y definida. En otras palabras, no cambian sin importar las condiciones físicas en las que se encuentren. Dicho de otro modo, estas sustancias permanecen químicamente inalteradas. Es decir, no cambian su estructura química en ninguno de los estados de agregación de la materia. Las sustancias puras no pueden ser descompuestas en sustancias más simples, utilizando métodos de separación físicos. Para poder descomponerlos, es necesario emplear métodos químicos, mediante los que se transforma la sustancia en otras sustancias, o en los elementos que la componen. Un ejemplo claro de sustancia pura es el agua. La sustancia pura es una sustancia pura, simple y abundante, que puede existir en forma líquida, gaseosa o sólida, pero siempre estará compuesta por los mismos elementos químicos y siempre responderá igual a las mismas condiciones de la temperatura y presión. En cambio, si le añadimos sal, azúcar y otras sustancias, alteramos sus propiedades físicas y ya no es una sustancia pura. Un ejemplo de sustancia pura son los elementos. Los elementos son sustancias puras que están hechas de un tipo único de átomos, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento. Se caracterizan porque están constituidas en la tabla periódica y se representan a través de un símbolo químico. Otro elemento químico es el cobre. También encontramos el magnesio como otro elemento químico. Por último, tenemos el mercurio como un elemento químico muy extraño. Y los compuestos son otro tipo de sustancias puras. Los compuestos se consideran sustancias puras porque están constituidos por dos o más tipos de átomos. Se caracterizan porque se escriben mediante una fórmula química. Otro ejemplo de compuesto es el sulfato de cobre. También tenemos otro compuesto conocido que se llama agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Y finalmente encontramos la glicerina como compuesto. Recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir este video.